Ahora si, bueno, jugar con amigos, 1, 2, 3, 4, enviando, y listo papa, ready, 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 falta Julio, falta Julio, Julio, mueve el culo con sabrosura, Julio tiene el lag pero me intento, listo ya, vamos, vamos, buscando juegos de cuba para violar, estos juegos de cuba yo, espero que sea el mapa que estaba jugando hace rato, no juego nada, jugar con Wesker marico, dale juego, coño, pero este mapa, no jodas, tiene que tocar el D, este mapa es fino, este mapa es pavito, no, no, este es otro, este es otro, ah ese es el de, no, ah, no, este es el de pavo, este es para que jugamos, ah, este mapa es ibal y verga marico, este mapa es pavo, ah, con Wesker, coño, yo llego más nuevo, marico, estamos muy hostia, marico, si es un cara de repente, huevo, Wesker, estás en el juego equivocado, Resident Evil 5, aquí, yo sé marico, que yo necesito estar en Resident Evil 1, marico, el 1 y el 5, mala suerte, mala suerte, ate, mate, te he visto que Wesker de Resident Evil 5 está muy bueno, marico, para más sease, ah, guay, pero si tu lo oís, nunca tire bello, aquí le hice daño, aquí le hice, ah, me van a decir que nunca tiraron, debe ser rob, ese rob, ese rob, ese rob, ese rob, es un ave, que, que marico le debes decir, ey, duro, duro, pero por qué por la espalda, asi que sabroso, marico, ase que sabroso, Daniel, que puta espalda, esas nalgas paraditas ahí, coño bolson, Sano, espaldero 100%, ay, una granada, ay, una granada, ay, una granada, Tienes que avisarme, ay ese tonito, ay el maletito, toma marico, le di por cabecita roja, toma, otra vez por la espalda, otra vez, así es lo que te guste No coño es su madre, no me gusta, me encanta, ya se que arma voy a usar, ya se que arma voy a usar, así es que sabroso, ya se va a poner a hackear el juego Marico, si yo intenté hackear el juego con velocidad y lo hackeé y el personaje se suicida, marico, te he dicho si es un hacker o de mierda El personaje se suicida marico si instalas un hack, toma, mira ya lo probaste, la hoja de experiencia, marico, no, 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 te paga nada más plata, marico, porque sirvió Toma, cabecita roja, no jodas, mira Edu, si te veo por ahí no jodas, no te pelo, te voy a aplicar cabecita roja Eh, la GC Gamer, GC Gamer, GC Gamer, GC mierda, GC mierda, ah, marico, pero me caí entre dos Ah, y te vas a quejar, no jodas, el quiere entre más, ese eres tú que tienes suerte Maldito Wesker, todos somos víctimas de Wesker, todos somos víctimas de Wesker, todos somos víctimas A ver, marico, me lanzaron una granada, que tal marico, Jaycey, marico, estos son los lugares de Jaycey Marico, me va a matar mamagüeva, y después eso fue el kill así, le mató fue otro Oh, que bien, vale, marico, por qué fue la espalda, ay, mira el otro, he hecho, marico, he hecho Para otro sitio, toma, cabece huevo, mataste a Sara, marico, toma, Wesker, mamagüevo, Jajaja, segundo papá, agarro, voy a regenerarme, marico, voy a regenerarme, se regenerito como Wesker, marico, tengo un aparato que sirve para esa vaina, hacks, no, es un objeto, tú lo Puedes comprar ahí en la tienda, le da vida, ay, este me dio por la espalda, ay, disparo en la cabeza, coño, cabrón, 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 Ay, mamagüevo, me voy a matar, Hawk 2.0, chamo, alí toca otro mapa, la próxima, yo quiero que toque el de nieve, el de nieve fino, Ese fino, un campero que siempre me lo encuentro aquí, toma, ay, marico, y te había lanzado la granada, Si la granada te tocaba, te ponías, marico, agarren ahí, yo pide esa granada, edu, papi, voltea, ay, no, no me dejes, Ay, no, no me dejes, ay, pendejo, ay, ahí está Wesker, marico, marico, no le he visto a ninguno de ustedes, a Fabián nada más, Marico, a Fabián, a Edu, le daño, poño, a su puta madre, marico, te metí un burro escopetazo en la cara, A Edu es que le quiero aplicar cabecita roja, ay, dame, jodete, como lo pide, quiero cabezas rojas, Ay, arriba, 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 la hueca, marico, marico, le descarga, no, marico, te carabas, Marico, a Fabián no descarga el cartucho entero, y no muere, jodete, 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 marico, ¿Será que esos locos compran chaleco, oina, sí? Sí, marico, sí, son gold, sí, son primos, No, pero esa mierda es trampa, weón, o sea, que uno el pelabola se jode, Oye, coño, pero, oigan, chamo, ¿por qué aparece este gente? Marico, yo estaba detrás del container ese, uno el pelabola sí se jode, porque no te pongo por una cuenta premium, o sea, la cuenta premium no deberían tener cosas para ventaja, dígalo, ¿Qué charla? Yo te vi, weón. La cuenta premium no deberían tener cosas para ventaja, sino que sea skin, Headshot, marico, headshot, loooool. ¡Ay, coño! Marico, de todos los enfrentamientos que he tenido con Fabián, ni uno lo he ganado, chamo. ¿Y yo, marico? No, si le ganaste te felicito. Coño, nuke. Te dan un logro en el juego, marico. Sí, has desbloqueado. Logro desbloqueado bastante, la hueca. Marico, ya, sí, weón. ¡A morir! ¡Ahí! ¡Ay, me mató! ¡Terminó la cabeza! ¡Ah, sí, ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver. Hay que la cabecita roja. Tormenta, reemplazar, jugar. ¡Agarrenlo, Ale! ¿Saben cuál es el torneo? Se han salido varios, ¿viste? Sí, que se salgan, miren que están cagados. ¡Oh, mira! ¡Cagados, qué tal! A ver, el nombre de JCGamer, ¿a quién está más listo? Se ha asustado a todos y tal. Nada más, por matar Fabián, ya yo quedé primero. ¡Oh, no, pero qué hueso! A ver, pero me mataste una vez, huevón, yo te puedo matar siete veces si quiero. ¡Ah, el laguero! Ya, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Marico, ya lanza un juguetazo. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ah, qué invicto! Son dos partidas. Un juguetazo. ¿Cómo vale, güey? Mira, con una cuenta premium tendrá más dinero y puntos si juegas. ¡Ah! ¡Mira, Nuked, Chami, qué segundo! ¡No jodas! ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like, suscribirte si eres nuevo en el canal. También puedes estar pendiente de nuevos videos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, lo cual está en la descripción de este video. Daniel M4A1, Gameplays y algo más.